¿Qué son los efectos secundarios de la medicina que vamos a tomar? Ya saben que los prospectos informativos de los fármacos dedican un porcentaje considerable del texto a informar sobre los efectos secundarios de la medicina que vamos a tomar. Y uno de los efectos secundarios positivos que no anuncian, pero es cierto, se debe a que el tamaño de la letra de esos folletines es tan pequeña que nos avisa si tenemos necesidad o no de visitar al oftalmólogo. Bueno, pues la Unión Europea, sin preguntar a los que leemos los prospectos, enfermos y familiares, quiere suprimirlos y sustituirlos por un código digital. Lo que sucedió durante la pandemia con la carta de los restaurantes, pero ahora con los fármacos y para siempre. Me molesta la soberbia de los políticos, sean nacionales o de la Unión Europea, esa soberbia en la que, partiendo de que ellos creen saber lo que nos va a hacer felices, crean reglas que en lugar de hacernos felices, nos molestan y producen inconvenientes. Según una encuesta de la OCU, casi el 80% de los ojo menores de 65 años está en contra del cambio y naturalmente el porcentaje supera el 80% entre los mayores de 65 años. Me imagino que argumentarán con datos tergiversados basados en que el papel viene de los árboles. Cierto, el papel viene de los árboles, pero el papel se recicla constantemente, mientras que la pila o la batería que sostiene nuestra lectura digital, cuando concluya su vida, tardará cinco siglos, 500 años, en dejar de contaminar. Les pagamos un sueldo para que ayuden a resolver problemas colectivos y se dedican a incomodar nuestra vida creando problemas nuevos, tanto en lo privado como en lo colectivo. ¡Gracias!